que el bronco parece ser que ahora sí puede ser destituido y posteriormente encarcelado y esto podrá ocurrir a más tardar en octubre por lo que la rebatinga por ser gobernador sustituto estará sabrosísima allá en Nuevo León y el artífice de todo esto es Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano que quiere ser gobernador y aprovechándose de la gran gran idea que le puso en bandeja de plata Tatiana Cloutier sin querer y por cierto Tatiana también podría ser candidata al gobierno de Nuevo León así que ¿Qué va a pasar allá? Pues todo este mes aquí en el Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona, pues bien amigos como ven que en octubre podría el bronco ser destituido como gobernador de Nuevo León dados las diversas denuncias que tiene en su contra, pero sobre todo también podría ir a dar a la cárcel por ciertos desfalcos, por ciertas situaciones que aquí vamos a ir abordando a lo largo de este video, así que todo esto podría también ser obra y gracia del senador de Movimiento Ciudadano Samuel García, un famoso junior que se ha vuelto famoso en redes sociales por ser un poco hueco, por no ser muy brillante que digamos, pero que tiene todo el interés de gobernar Nuevo León en las próximas elecciones que ya son en alrededor de dos años, así que este hombre ¿Quién iba a decir que lo iba a terminar metiendo a la cárcel y si logra hacerlo, ya sea destituirlo, meterlo a la cárcel, sin duda yo diría que tenía la gubernatura prácticamente amarrada, dudó que pase, pero vamos a ver primero qué es lo que planea, qué es su estrategia para poder analizarla con toda tranquilidad, dice Samuel García anticipa destitución del bronco en octubre, es este, seguramente ustedes lo recordarán, es uno que se pone a veces medio borracho, es otro que también seguido hace y deshace en redes sociales, dice el senador Samuel García aseguró que el gobernador Jaime Rodríguez será destituido entre septiembre y octubre de este dos mil diecinueve debido a que incurrió en delitos electorales y debe responder a la justicia, en la entrevista en Radio Fórmula, el legislador federal dijo que existe consenso entre las diversas fracciones parlamentares del Congreso de Nuevo León para analizar y aprobar una reforma al artículo cito seis de la constitución local y retirar la inmunidad al bronco para ser juzgado, aquí de entrada, no dudo que tenga la mayoría del apoyo de las bancadas dado que el bronco al ser independiente no tiene un partido que lo respalde y los otros partidos dicen bueno va, va por la destitución del bronco mientras para ver los jaloneos, la rebatinga de ver quién es el gobernador sustituto, pero sobre todo colgarse cada quien la medallita de no yo fui el que lo encarceló, yo fui el que lo destituyó y ahí es donde Samuel García puede salir perdiendo si le quitan a la medallita, ¿no? Luego dice más para abajo. La iniciativa fue presentada por el diputado del PAN Juan Carlos Ruiz García y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso. García Sepúlveda recordó que en dos mil dieciocho el tribunal electoral resolvió que el bronco desvió recursos públicos y humanos del estado de Nuevo León para su campaña presidencial en la que participó como candidato independiente. Entonces, eso fue un secreto a voces. Dice, como estoy seguro que Jaime va a ser destituido porque la sentencia es muy clara, pues básicamente una vez que es destituido pierde el fuero constitucional y ya puede ser llevado a juicio. Inclusive, hoy acudí a la Fiscalía Anticorrupción a presentar las pruebas. Y entonces, aquí es donde dice, ¿qué pasaría si el bronco llegara a ser destituido? ¿Qué pasaría? Dice, en que entraría a Nuevo León en caso de la destitución, el senador dijo que el estado no podría estar, pero, y destacó que debido a que el bronco no pertenece a ningún partido, su salida abre las puertas a que un académico empresario ciudadano comprometido asuma el gobierno del estado para lo que resta del sexenio. Yo no sé si él estaría dispuesto a, pues, aceptar esta gubernatura en caso de que se la presenten porque serían solamente por dos años y él quiere para 2021 y aventarse seis años más y quien quita y de ahí vaya a la presidencia. Y bueno, total que Tatiana Crutier fue finalmente quien empezó a mover las aguas en Nuevo León. Yo les platicaba cuando denunció que había un verdadero desparpajo en Nuevo León, de un estado donde ella radica. Dice, si tú te vas de tu casa un año y luego unos meses antes te pones a ver qué vas a hacer, pues llegas a tu casa y te encuentras un desmadre. Entonces, así pasó en Nuevo León. Entonces, ante estos cuestionamientos de Tatiana Crutier, se empezaron todo el mundo a colgar para querer llevar al bronco a juicio y a ser restituido. Entonces, ¿qué anda haciendo el bronco? Bueno, pues, les decía, como es independiente y no tiene partido, anda buscando aliados en el Congreso para preparar de alguna manera su defensa y evitar su destitución. Algo que yo creo que, sinceramente, no creo que tenga muchos aliados en el Congreso. Se ha peleado con todo mundo, ha dicho de todo y, pues, habrá que ver qué es lo que terminan por pedirle a cambio, porque ustedes saben que los políticos no dan paso sin huarache. Y bueno, vamos viendo qué otros delitos se le podrían achacar al bronco. Dice, por acá en esta otra nota, dice que, pues, hay unas irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación. Dice, la auditoría encontró la posible responsabilidad de funcionarios públicos que en 2017 pagaron con recursos federales a 84 servidores públicos por encima de los tabuladores autorizados. Dice aquí, luego de que se dieron a conocer los resultados de la fiscalización realizada a Nuevo León, se encontraron anomalías en las cuentas públicas del bronco, y dice que tendrá que ser investigado. Obviamente, primeramente, si son recursos federales, eso le toca a la Auditoría Superior. El Congreso no tiene ninguna injerencia en ningún recurso federal. Sin embargo, advirtió que si hubiera una mezcla de recursos estatales y federales, ahí sí tendría que entrar el legislativo a través de la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior del Estado. Entonces, bueno, pues, eso por una parte, también este dron, que fue muy polémico porque costó 50 y 54 millones de pesos, y tal parece que no se utiliza para lo que fue adquirido. Dice, dio a conocer la millonaria compra de un dron, el cual el gobierno indicó lo utilizará para realizar las tareas de ubicación y localización. Algo que, pues, se ha señalado, no se ha, pues, hecho de manera precisa, no se ha implementado, implementado, como se supone que que debía haber sido. Entonces, eso por un lado, y también por las famosas firmas. Ustedes recordarán que no nos explicábamos en campaña cómo le habían dado la autorización de ser candidato a la presidencia cuando hubo falsificación de firmas, hubo firmas dobleteadas, hubo gente de su gobierno trabajando para reunir las famosas firmas, y aún así lo pusieron en la pelea para restar votos a López Obrador, situación que nunca pasó, pero la lucha estuvo, y el delito también existe. Entonces, esto es justamente lo principal, por lo cual, el senador Samuel García quiere enjuiciarlo. Y bueno, aquí está esta parte de que quiere él y su novia ser los que gobiernan Neboleón. Me parece un poco despectivo que les llamen millennials, pues, una vez que, una cosa es que sí lo hacían y otra cosa es que, pues, hagan ese tipo de comentarios que hay, que los millennials y que son los que van a gobernar. No tiene nada de malo que sean millennials y quieren gobernar. Lo malo es que no están preparados y nada más toman todo como a juego. Dice, se autodenomina senatore y su novia Mariana Rodríguez tienen como objetivo la gubernatura de Nuevo León, aunque recientemente han sido objeto de burla en redes. Pues sí, han sido objeto de burlas, pero eso al final de cuentas les ha dado mucha popularidad. Y eso, pues, quieran o no, termina por influir mucho en una campaña pública, sobre todo, tomando en cuenta que ahorita la gente se deja mucho influenciar por las redes sociales y, pues, basta con que se sepa el nombre para que la gente, pues, al final de cuentas termine por darle su voto. Dice, denuncia Samuel García amenazas, acusa al bronco. Y se aseguró que los funcionarios están enterados de que las autoridades electorales han pedido una sanción considerable para ellos. Entonces, Samuel García dijo que va, que hay amenazas, dice, muchos de los amedrentamientos, bloqueos, amenazas, mensajes, hay de todo. Tiene un responsable, se llama el bronco, Immanuel González. Creo que ya por fin se dieron tiempo de leer y saben que van a ser destituidos, no hay duda, no cabe otra sanción. Entonces, él está muy puesto en que tiene que ser destituido, cosa que yo lo dudo mucho. Ojalá, obviamente, ojalá que sea destituido para que ningún otro gobernador se le ocurra posteriormente votar al gobierno, faltando cuatro años para el fin del mandato, para irse campantemente a hacer campaña por la presidencia. Eso podría ser muy buen precedente y así no va a volver a suceder, pero dudo mucho que suceda. Así que vamos a ver qué es lo que termina por suceder. Mientras tanto, yo llego al final de este video. Déjame en los comentarios, lo que sea que opinan es dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona, para el defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.